que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a trail breaker de la línea g1 y pues ya saben que últimamente están de modas los generations y pues aquí lo vemos en una muy bonita camioneta que debe ser de la de la datsun en aquel entonces era datsun ahora es este nissan bueno si no me equivoco es una 4 w de como dice aquí es este 80 y que hubo le no me puse a investigar porque ahorita no es tan relevante que modelo es pero pues está sacado de un modelo real de la época bueno pues aquí lo vemos con sus muy bonitos este acabados en en cromo que a todos nos gustan esta la compré ya usada por eso tiene ahí algunas este despintadas de del cromo estos los compré este fue uno de los que compré antes de que empezaran a salir los en core si hubieran salido antes de que empezara a coleccionar g1 pues tendría un muy bonito acabado en vez de este pero bueno ahí lo vemos este muy bonito verdad vamos a transformar lo que es su transformación es muy sencilla y pues vamos a checarlo y hacer un sumado para acá ok lo primero que vamos a hacer es sacar aquí las las piernas de acá abajo a las de acá eso vamos a girar la buena no girar así quiero un poco sacar hacia los lados este ahora los pies de esta manera aquí abajo de la lo que es del cofre del bueno en la parte delantera de la camioneta pues tiene una muesca la cual puede va a entrar en aquí en estas dos muescas que están aquí en los muslos pero primero vamos a sacar de acá atrás estas piezas ahora sí vamos a mover hacia abajo estos dos de manera que embonan ahí a pesar de los años sigue embonando bastante bien no queda nada flojo y ahí en buena muy bien ahora vamos a mandar hacia atrás todo lo que es esta parte de aquí sacamos la cabeza hacia acá arriba giramos estas partes de aquí a las de acá ahí está sacamos de aquí así los brazos hacia adelante los antebrazos mejor dicho así ahí vemos que está manco no se le ven los las manos porque las manos se ponen de otra manera aquí atrás tiene un juego que no solo se sobrepone en la cabeza hay que pues más o menos buscarle ahí no tiene ninguna ningún poste para fijar ni nada este no sé cuándo se inventaron los postes para los transformers pero bueno ahí está más o menos más o menos ahí ahí está ahora hay mucho ruido ahí al fondo disculpen eso es lo malo de de no vivir solo ahí quedó qué raro quedó una más adelante que la otra bueno se fijan que tiene su visor rojo y no un visor semi obscuro azul como lo tiene el trail breaker el trail cutter y es así el visor como lo va a traer el de tacara el trail cutter tacara los las manos son tal las manos a pues se le ponen como en los dos se le ponen como optimus el g1 a las de acá nada más que estos si son este lanzamisiles a ver hasta dónde llega nada más caen prácticamente ya están muy vencidos los resortitos este trae a pues que al igual que el trail cutter trae trae acá una especie como de no sé son como faros digámoslo así estos se ponen aquí atrás en la parte de la cabeza ahí está y hasta donde recuerdo una escena en donde se acaba de aquí algunos rayos que ondas no sé que sean que sean para usarlo como escudo detalle mismo que el trail cutter trae trail cutter para que no digan que pronuncio mal trail cutter bueno pues ahí lo vemos ya se pueden dar cuenta que los rojos no son iguales este 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 es un rojo 225 este es un rojo algún pantones rojo no sé cuál sea y me acabo de fijar que estas dos piezas rojas de aquí a de aquí de las uniones no son iguales de rojos son es otro plástico otro color pero bueno no estamos haciendo revisión de este es nada más para que lo vean es muy similar el tamaño inclusive similar para que no lloren los que dicen que hay que estamos chiquitos y buras este nadie se quejaba de estos verdad verdad que nadie se quejaba de estos amigos viene con dos este con dos misiles de estos los cuales pues al igual que en la serie pues se puede poner en la mano a las de acá y estos misiles pues se se me figura digo no tienen la misma forma pero se me figuran que son estos los que usa el trail cutter en el escudo trae otros no sé son como lanza granadas o algo así la cosa es que también pues se ponen aquí y pues si tuviera un resorte menos vencido podría lanzarlos muy muy lejos y bueno este como lo ven está tan bonito no y la cabeza está medio es este juego de piezas que no nomás no embonan no hay no hay manera de que embonen sólo va sobrepuesta y pues está está chido este si quieren pues completar su colección de g1 pues no puede faltar trae el card trail breaker el cual pues es uno no es tan icónico pero si es este uno de los personajes con buen carácter en la caricatura de los ochentas bueno pues este fue trooper este fue trae el car de g1 gracias nos vemos en la próxima y pues antes de irnos les voy a poner aquí una una toma y de de su carita de que logs ya metió un gol y no me pagaron por eso que se va a servir para el thumbnail del youtube y pues gracias nos vemos en la próxima chao y Gracias por ver el video.